Salí a recorrer la cita y me encontré con mi prenda Que se paseaba solita, le dije a un tomistita No sabe cuanto la quiero, yo soy un paso sincero Que su amor le solicita y espero que usted me permita Que sea su amor primero Quiere que te vi, que te quiero, quiere que te vi, que te vi, que te adoro Quiere que a ti, mi lucero, quiere que a ti, mi tesoro Porque que te den que la tengo que querer, porque que te den que la tengo que adorar Porque que te den que la tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver Una segunda, pero bien adentro muchachos Que te den que la tengo, que te den que la tengo